El Teatro El Tronío acogió este jueves la clase de Puertas Abiertas de la Especialidad de Danza de la Escuela Municipal de Música de Gines, una cita en la que los asistentes pudieron comprobar de primera mano las evoluciones del alumnado de esta modalidad. Así los alumnos y alumnas pudieron mostrar públicamente y desde un escenario todo lo aprendido a lo largo del curso desde técnica de ballet en todos los niveles hasta técnica de saltos, castañuelas y zapateados, así como pequeñas coreografías. Al igual que el resto del curso, esta clase de Puertas Abiertas vino coordinada por las profesoras Carmen Iniesta del grupo de inicio y Ana Romero de los grupos avanzados y coordinadora del Departamento de Danza de la Escuela Municipal.